Música Yo iba pasando, ellos iban en dos motores, eran cuatro ellos y se devolvieron a atracarme Entonces al yo mandar, me dieron dos tiros, cuando me paré Yo hasta me caí del motor, o sea, el dame los tiros Entonces cuando yo me caí, ellos me dieron un par de cachazos Me dieron ¿Qué te llevaron? El teléfono, la cartera y el motor ¿Tú habías tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos antes? Una discusión tuve con uno una vez O sea, que tú identificaste quiénes están detrás de todo esto y qué le pidieron a la justicia No, que se haga justicia El motor, el teléfono y la cartera ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Como a las nueve de la noche ¿En dónde? En la Guama Yo iba pasando, ellos iban en dos motores, eran cuatro ellos Y se devolvieron a atracarme Entonces al yo mandar, me dieron dos tiros, cuando me paré Yo hasta me caí del motor, o sea, el dame los tiros Entonces cuando yo me caí, ellos me dieron un par de cachazos Me dieron ¿Qué te llevaron? El teléfono, la cartera y el motor ¿Tú habías tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos antes? Una discusión tuve con uno una vez O sea, que tú identificaste quiénes están detrás de todo esto y qué le pidieron a la justicia No, que se haga justicia El motor, el teléfono y la cartera ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Como a las nueve de la noche ¿En dónde? En la Guama Yo iba pasando, ellos iban en dos motores, eran cuatro ellos Y se devolvieron a atracarme Entonces al yo mandar, me dieron dos tiros, cuando me paré Yo hasta me caí del motor, o sea, el dame los tiros Entonces cuando yo me caí, ellos me dieron un par de cachazos Me dieron ¿Qué te llevaron? El teléfono, la cartera y el motor ¿Tú habías tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos antes? Una discusión tuve con uno una vez O sea, que tú identificaste quiénes están detrás de todo esto y qué le pidieron a la justicia No, que se haga justicia El motor, el teléfono y la cartera ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Como a las nueve de la noche ¿En dónde? En la Guama ¿Qué oughtan ser? ¿Cuál es su casa? No, que se haga justicia